¡Hey! ¡Buenos días, tardes, noches, donde quiera que estén y en el lugar donde vean este capítulo y estamos aquí, capítulo más de Trucks and History. En esta ocasión, como lo vieron en la miniatura de este video, vamos a platicar Roma, Roma, Italia, el Imperio Romano. Es un tema que a mí, la verdad, me encanta, me encanta. O sea, de varios libros y etcétera que he también leído, hasta novelas y demás que me gustan, cuando era pequeñino. Entonces, como muchos de la historia no me gustaba, pero después me encantó. Así que tenemos un gran capítulo preparado hoy. Vamos primero, de una vez, hoy estamos en Euro Truck Simulator 2. Como pueden ver, chéquense nuestro trailer hoy, europeo 100%, obvio. Llantas Michelin, 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 no, llantas Michelin. Y hoy tenemos un Renault de Renault Trucks y es un majestuoso, majestuoso Renault Premium, se llama este. Aquí lo pueden ver, vamos rapidito al gestor de camiones. Miren nada más. Serie Premium, con un chasis 6x2, con una llanta trasera elevable, esto de acá. Es decir, mientras no traemos peso completo, la podemos elevar y ahorramos grandes combustibles. Tenemos 460 caballos de fuerza a 1.400 revoluciones por minuto da el máximo. Con una caja de velocidades de 16 velocidades y un tanque de 600 litros de combustible. Así que, hoy vamos a andar en nuestro Super Renault. Para los que me conocen, ya saben que soy fanático de Renault. Me encantan. Desafortunadamente en México tenemos esos temas. Pero, pues bueno, estamos listos. Vamos primero a buscar nuestro trabajo del día de hoy. Y, pues, hoy tenemos que ir a Roma, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma. Así que, por acá tenemos uno que vamos a transportar. Está tranquilo hoy. Vamos a transportar bidones vacíos de 9 toneladas desde Parma, Italia, hasta Roma, Italia. Donde vamos a platicar hoy sobre el Gran Imperio Romano. Así es. Bueno, pues, vamos a fijar el navegador. Todo preparado, vámonos. Muy bien, chica del GPS. Ese es nuestro camión. En la rotonda coja la segunda salida. Oh, bueno, ok, gracias. Estamos aquí en una caseta de cobro. Esperando. Les voy a presentar porque no habían visto a nuestro supernuevo truck. Ahí lo tienen. Estoy hablando un poco más fuerte porque el motor no nos deja platicar bien. Chequense nada más. Full customized. Ah, 2010. European Team Champion. Renault Trucks. Racing. Ah, ¿qué tal? Escuchen el motor. Eso es. Bueno, voy a ir para adentro. Hoy tenemos una nueva modalidad. Hoy les puse una camarita hacia los pedales, como pueden ver aquí abajo. Bueno, aquí arriba. Arriba a la derecha tienen la imagen de los pedales. Bueno, by the way, me encantan los calcetines diferentes, raros. Y hoy les quiero mostrar estos. Miren nada más. Hell yes. Hell yes. Hell yeah. Con unas piñitas muy veraniegos, mis calcetines. Les regalo mi esposa. Así que aquí están listos, listos, listos. Bueno, hoy les había prometido en otro video que íbamos a grabar. Ah, no quita el freno. Ah, no quita el freno. Ahí vamos a grabar con todo y mostrarles no solo la palanca y el volante, como ya lo vieron en otro video. Si no, les estamos mostrando. No, 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 no. No me atrevo los virus abajo. No, 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 están los virus arriba. Se lleva muy fuerte el motor, ¿no? Bueno, espero me escuchen bien. Mmm, me estoy comiendo una galleta de animalitos. Mmm, buenísima. Clásica. Y un cafecito. Salga ahora. Gracias. Ahí está la empresa a la que vamos. Así que les recomiendo traerse un rico agüita, café, soda, refresco, vinito. Lo que quieran, al cabo yo vengo manejando. Así que tienen pleno espacio en la cabina. Ahí están. Ahí se pueden sentar. Quité todo lo que tenía aquí. Lo limpiamos. Lo limpiamos porque le hicimos upgrade al camión. En la rotonda coja la segunda salida. Ok, gracias. Así que alístense. Salga ahora. Siéntanse cómodos en nuestro viaje del día de hoy. Que vamos a recorrer un poquito más de 400 kilómetros. Vamos a ir a Roma. Estamos en Parma, Italia. Y vamos hacia Roma. Creo que no he configurado bien todo el video. En la rotonda coja la primera salida. No, disculpa si se alcanza a ver así medio. Pero... Salga ahora. Ah, caray. Espérame. Íltima velocidad. Ahí está. Bueno, para los que no me creían que estábamos manejando todo en estándar. Ahí lo pueden ver. El movimiento de pies. ¿Esté preparado para girar a la izquierda? Estoy manejando con un volante Logitech... Gira a la izquierda. Ok, la canción. Logitech G920. La verdad, excelente volante. Clutch, freno, acelerador. Vamos aquí. Se acabó. Llegamos por nuestra carga. De bidones vacíos. 9 toneladas. ¿Dónde está? Vamos a pedirla. Acabo de transportes. 9 toneladas de bidones vacíos. Es esta la que tiene GPS. Aceptamos el trabajo. Hacia Italia. Disfruta del viaje. ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestra carga? Allá. Muy bien. Vamos a acomodar el truck. Y... Otra vez, váyanse acomodando. Porque esto está por comenzar. Ah, les decía que... Que... Tuve que reinstalar toda mi... Hora de conducir. Este... Y desafortunadamente... No he terminado de configurar todo el video. Así que si se ve medio rara la pantalla. Les pido una gran disculpa. Ahí está. Vamos a... Acoplar. Vamos para adentro. Ay, se apagó. Ay, se me apagó el camión. Ahí estamos. Déjenme acomodarme bien porque... No entro. No le atinamos. Otra vez. Vámonos. Ahí está. Ahora sí. Comencemos. Eso. Listo. Ya subió. Vamos a acoplar... Las mangueras. Subimos los patines. Nueve toneladas. No creo que necesitemos... Bajar la otra rueda, eh. La vamos a dejar arriba. Es muy poquito el peso. Así que... Vámonos pues. Así que... Comenzamos. ¿Ya checaron nuestra placa? Eh, qué tal. Premium patrocinados por... Premium Auto Cleaners. ¡Ja, ja! Eso es. Bueno. Por acá les dejo el link abajo. Para que visiten a los amigos de... ¡Pack! Premium Auto Cleaners. Y se den cuenta... De dónde viene... Todo esto del detalle. Precisamente viene... Del tema europeo. Claro, heredado en Estados Unidos. Pero... Del detalle... Limpieza a detalle de los autos. Así que bueno. Vamos para adentro. Ahí pueden ver el esplendor de nuestro... Trailer del día de hoy. Junto con nuestro camión. Es un Renault. Gira a la derecha. Pues ahí estamos todos listos. Y emprendemos. Espero que ya traigan su botanita... A la mano. Traigan... Todo listo porque... En la rotonda coja la tercera salida. Estamos por... Entroncar... En un momento más... A la autopista. Déjenme quitar los espejos virtuales que tengo acá arriba. Y eso es. Y vamos a divertirnos. ¡Ahí! ¡Salga! Perdón. Vamos a divertirnos hoy. Sabadito. A gusto. ¡Ah! Es más. Creo que ni les he dicho. Estoy de vacaciones esta semana. Sí es cierto. Así que... Déjenme echarme otra galletita de animalitos. Aquí tengo mi cafecito. En la rotonda coja la segunda salida. Gracias. Así que... Mira, la policía trae un Alfa Romeo. Salga ahora. Aquí en Italia está elegante la cosa. Hay Ferraris. Hay Lamborghinis. Hay... De todo pueden ver ustedes aquí. Buena ciudad europea. Donde todo es la moda. Bueno, ¿cómo ven ese clutch, freno y acelerador, eh? Mira. Punta. Bueno, le podemos hacer acá el estilo rally. En la rotonda coja la primera salida. Mira. Salga ahora. ¿Qué tal? Jejeje. Aceleramos estilo rally. Mientras frenamos, aceleramos. Bueno. Vamos a... Ay, caray. Casi reviento el motor aquí por andar jugando. Bueno, pasamos por la caseta en donde tenemos tarjeta de telepeaje. Para no manejar efectivo. Esté preparado para girar a la derecha. Vamos a dejar pasar a esta, compadre. Gira a la derecha. Y listo. Bueno, pues en el capítulo de hoy, les decía que... Nuevamente, Roma, Italia. Pues vamos comenzando a platicar. Ya estamos cómodos. Ya tengo mis galletas. Tengo mi café. Espero que ustedes tengan lo suyo. Y vamos a pasar un buen rato. Un buen momento de historia. Me encantaría que me platicaran ustedes también. Otra vez. Adiós. Bueno, ahí está. Voy a buscar una manera de poder hacer que interactúen. Y tener invitados especiales. Eso me encantaría. Hay muchos amigos. Incluso. Alguien aficionado también. Que le guste la historia. Que le guste subirse un camión. Platicar en carretera. Esperen, esperen. Creo que no voy a poder comer. Digo, no voy a poder comer, hablar y todo. Pero bueno. Les decía que me encantaría que pudiéramos platicar. Tener invitado especial. Estar intercambiando puntos de vista. Opiniones sobre un tema en específico. El punto de la historia. Esperen. Listo. Creo que ya. Ahora sí. Bien, pues ustedes disculpen porque me andaba ahogando aquí entre la galleta de animalitos que me estoy comiendo. Se me fue de lado. Pero vamos a continuar. Ahí estamos. Retomamos la ruta. Y bueno. Les decíamos. Vamos a empezar a platicar porque tenemos mucho, mucho de qué hablar el día de hoy. Claro. Roma, Italia. El Imperio Romano. La República. Da cristianismo. Bueno, da pintores. Da para todo lo que quieran. Pero pues no alcanza el tiempo. Así que podemos hacer muchos capítulos. Escriban aquí abajo de qué les gustaría que platicáramos de Roma. Si alguien quiere participar, les decía. Busco la manera de que tecnológicamente pues hagamos la unión. Voy a poner aquí el control crucero para despreocuparnos de esto. Tenemos que ir a 80. Ahí está. Listo. Muy bien. Pues aquí tenemos que iris. Vamos a pasarnos a la izquierda cuando pase este. Ah, no. Vamos a ir. Pues comenzamos a platicar, chicos. Pues en el siglo VIII antes de Cristo, prácticamente es un grupo, un conjunto de personas que hablaban latín. Se unieron y comenzaron a formar una pequeña comunidad. Vamos a pasar para acá. Una pequeña comunidad a la cual le llamaron Roma, prácticamente. Y esto lo pusieron a un costado del río Tiber. Y así fue como comenzó a nacer esta gloriosa ciudad a la que hoy vamos. Roma en Italia. Pues fue un conjunto de diplomacia, ¿no? Yo creo. Hubo demasiados temas allí desde la parte jerárquica, ¿no? De cómo nació. Pero bueno, al final fue la iniciadora. Miren la policía. ¿Qué tal con ese Lambo ahí? Los policías de aquí en Italia traen Lamborghinis. ¿Cómo vieron eso? ¿Les gusta o no? Está hermoso el simulador, ¿eh? Voy a mostrarles el camión por fuera. Voy para fuera. Va a haber un poco más de ruido, pero... Ahí estamos. Aquí huele con nuestro camión de la empresa Fiat Fiat. Casi se parece a nuestro patrocinador de hoy, ¿no? A PAK Premium Autocleaners. Bueno. Ahí está yendo del lado el camión. Bueno, ahí está. Pueden ver nuestro hermoso trailer. Ya debo pasarme para acá. Qué bonito se ve, ¿eh? Oigan. No les... No puedo manejar muy bien desde afuera, pero... A unos para adentro, mejor. No quiero chocar. Bueno. Ah... La temperatura allá afuera... Está ese calor, fíjense. Está a 29 grados centígrados. Así que... Ese calorcito. Bueno. Entonces, platicábamos acerca de... Yo creo que... Una gran influencia de toda Europa. Fue, pues... Obviamente el Imperio Romano. Con toda la parte diplomática y demás. Y donde, pues, ahí salió... Lo que le denominaban... El Rome Rule, ¿no? En el cual, entre otras cosas... De esta diplomacia... Pues, comenzaban a otorgar... La ciudadanía... De romanos... A gente... Que no era propia de Roma. Entre otras cosas que... Que estuvieron sacando. Pero bueno. Eso es parte de la... De la... Del Rome Rule, que le llamaban, ¿no? Mmm... Una galletita. Están comiendo, díganme. Disfruten el viaje. Porque... Está interesante. Muy interesante. Así que... Pasando... En este tema de... De esa época... Estamos hablando en el siglo... Ocho antes de Cristo, etcétera. Pues... Empezaron a haber más adelante conquistas... Y se formaron instituciones políticas... Dentro de... Dentro de esa... Tema que... Se llamaba Roma, ¿no? Y... En esas instituciones políticas... Había... Una... Oligarquía... De aristócratas. Por lo tanto... Pues era como se comandaba... Eh... Roma en aquel... En aquel momento, ¿no? Y... Y en la parte de las guerras... Fíjense... Hay algo interesante en esas épocas. Este... No existía un mapa... Un plan... De expansión... Prácticamente... Eh... Era la relación que se tenía con los vecinos... Los... Los países... O los estados... O las regiones vecinas... Este... Pues era lo que generaba las nuevas guerras... Prácticamente... Ahora sí que venía... Así como... Como... Hola, ¿cómo estás? Y sopas, ¿no? O sea... Empezaban a... A hacer sus... Sus dominadas, ¿no? Acá de los... De los ejércitos... Pero... El primer reto viene... Con ellos el primer challenge... Realmente... Viene... Cuando empiezan a invadir Cartagena... Ah... Ahí en Cartagena... Por cierto... Tengo un muy buen amigo... Este... Que tiene un nombre de un... Guardia... Capitán... Coronel... Cartaginés... Me acuerdo perfecto... Cuando lo conocí... Amigo de la... De la preparatoria... Que por cierto... Saludos a Sdrubal... Y si algún día escuchas esto... Te mando saludos hermano... Este... Ah... Qué historias con este Sdrubal... Y el buen Charly... Ah... Ay... 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 Aquí le pegué... Ja... Ya me multaron... Con 400 dólares... Ya chocamos... Bueno... Ya ni modo... No sé ni a qué le pegué... A ver... Déjeme... Despejear aquí... Se me fue la mente... Eh... Mmm... No... Ahorita les platico... Que vivíamos con... Con el Buenas Sdrubal y... Y Charly... En ese momento... Déjame hacer... Hacer una pausa... Rápido... En ese momento era... En la televisión... El programa de Beverly Hills... 90-210... Entre otras cosas... Y pues... Vestíamos al estilo D... Y nos sentíamos Brandon Walsh... Y todos los demás... Este... Incluso... Ellos trabajaban en un merendero... Como se acuerdan... Yo creo que se acuerdan... Los Walsh... Brenda y... Y Brandon... Trabajaban en el merendero... Y pues nosotros... ¿Dónde creen que entramos a trabajar? Por esa serie... A McDonald's... Así que... Como ven... No pongo los pies en los pedales... Porque traemos el control automático... El control crucero... Así que... Por eso andaba con mis pisitos... Acá atrás... Pero bueno... Este... Les decía que... Que entramos a trabajar a McDonald's... No hombre... Fue... Yo como lo disfruté... Trabajar ahí en McDonald's... Pero bueno... Después ya... Platicaremos esas historias después... Aunque también... Ah... Fíjense... También pueden ser parte de aquí... De... Trucks and History... Platicar historias personales... Interesantes... Bueno... Pues saludos a Sdrúbal... Este... Regresando... Al... Al tema... Teníamos... Este... Donde... Roma ya tuvo su primer reto fuerte... Cuando enfrentó... A Cartagena... ¿No? Ahí nos quedamos... Entonces... El Imperio Cartaginés... Eh... Estaba... Eh... Pues... Puesto dentro de... O invadido... O tenía... Eh... Gobernado... Digámoslo así... O situado... En España... Y Francia... Digo... Perdón... Y África... España y África... Eran lo que tenía este Imperio Cartaginés... Y... Pues... Finalmente... Eh... Después de... De tres largas y sangrientas guerras... Del Imperio Romano... Contra... El Imperio Cartaginés... Pues... Gana... Gana Roma... Y esto... Pues... Prácticamente... Todo el Este... De... 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 De Europa... Pues estaba... Conquistado... ¿No? Eh... Después conquistó... Este... Macedonia... Ahí se me cae un papelito... Después conquistó Macedonia... Y controló... Este... Todos los estados griegos... Pues... El poderío que tenían en ese... Hoy... Esos dos... Que onda casi chocan... El poderío que tenían... Era bestial... ¿No? Voy a acelerar la charla... Porque nos quedan 200 kilómetros... Y vamos como a la mitad... Este... Y nos falta todavía mucho de platicar... Entonces... Ahí le sigo... Le sigo comentando... Para el año... Eh... 264... Y 113... Después de Cristo... Oh oh... Vamos a frenar aquí... Ya pusimos las intermitentes... ¿Por qué? Está cerrado... El trayecto... Esto nos va a representar... Una desviación... Algo pasó ahí adelante... ¿Eh? Chicos... Vamos a cambiarnos de carril... Porque estos dos... No se cambian de carril... Sí... Pasó un grave accidente... Allá adelante... Muy grave... Miren... Está cerrada la carretera... Vamos a desviarnos... De modo... Recomputando... Nueva ruta muchachos... Pues creo que no es tanto el desvío... El desvío... Es relativamente poco ese desvío... Vamos a meter velocidad 9... Velocidad 10... Y creo que nada más tenemos que dar vuelta allá abajo en el... En una rotonda... Y después retornar sobre esta misma vía... Y tomamos la salida... Y nos brincamos el accidente... No es tanto... Está muy bien... Nos da tiempo más de platicar... Ah... Les decía... En los años... 264 y 133... Este... Después de Cristo... Se expande... En toda esta Roma... Vámonos a la televía... Vámonos por aquí... Tenemos que entrar a menos de 30 millas por hora... Ahí estamos... ¡Uy! Cerca... Ahí está... Bueno... Se expande... Este... Hacia el... En la rotonda coja la cuarta salida... Ok... O sea... Hay que darle toda la vuelta... Se expande hacia el oeste... Prácticamente... Este... Y al este... Y pues... Prácticamente se le considera... El maestro... Del mar Mediterráneo... A toda la... El interior romano en ese momento... Imagínense... El poderío... Oigan... Yo también veo el... Se alenta el... El video... Este... Eh... Les prometo que lo voy a arreglar para el siguiente video... Bueno... Entonces... Vamos aquí a... A frenar un poquito... Ahí estamos... Telepeaje... Muy bien... Perfecto... Todo bien... Oye... Pagamos... Nos costó el accidente de ellos... Oigan... Jeje... Pagamos por ellos... Eh... Aquí derecha... No vamos hacia Roma... Ahí está... Roma... Izquierda... Bueno... Entonces... Quedamos en que era el maestro del mar Mediterráneo... Ya para esa época... Eh... Posteriormente... Vamos a irnos un poquillo más... Más adelante... Entre el año 82... Y el año 79... Después de Cristo... Este... En donde... Ya existían los dictadores... Como... Pues algunos que conocemos... ¿No? Como César o Augusto... Entonces... Cuando finalmente pasa de ser... Eh... Bueno... Se queda como... Como una república... Prácticamente... Este... En donde... En un esquema de república... Ah... Ok... Ya podemos ir a 80 km por hora... Vamos a salirnos... Y vamos a poner el control crucero... El resumen... Pero vamos a velocidad 15... Velocidad 16... Ahí está... Control crucero... Resumen... Y listo... Que acelere solo esto... Muy bien... La gasolina comandamos... Medio tanque... Bueno... Un poquitito de medio tanque... Menos... Llegamos... Muy bien... Entonces... En aquel momento... Entonces la república... Se considera... Están de acuerdo... Que es un gobierno... En donde el líder... Pues no es un rey... ¿No? Eh... Este... Y adicional... Solo... Ciertos ciudadanos... Tenían el derecho de votar... Así que... Tenían... Todo un elite... Ahí... ¿No? Cuando fue una república... Bueno... Eso comienza... A convertirse realmente... En un imperio... Y después del año... Ciento treinta y treinta y tres... Después de Cristo... Eh... Pues las instituciones... Eh... República romana... Provocaron... Obvieron que eran... Inadecuados... Inadecuados para todo el imperio... Por lo tanto... Pues todo eso empieza a cambiar... Y... Y personas como... Eh... Pompei... Eh... Julio César... Eh... Grasus... Pues... Todos ellos vieron... Eh... La oportunidad... De que... Eh... Podrían... Tomar poder... Y hacer cosas en paralelo... A lo que estaba sucediendo... En aquel momento... Cuando era la república... Así que... Pues... Supumbieron a la tentación... Y... Pues... O sea... Prácticamente... Hicieron de las suyas... ¿No? Y ya hay inicios del primer centenario... De... De la... Después de Cristo... Hubo reformas militares... Este... Ya hicieron un ejército ya... Profesional... Prácticamente... En... 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 En esa... En ese imperio romano... En donde... En esas... Eh... Épocas... Ese imperio... Pues... De ahí nacen... Yo creo que... Todos vimos algunas... Películas... O incluso... Este... Series... O hasta... Documentales... Libros... En donde nos damos cuenta... Que los soldados son... Fieles... Y leales... Al general que los... Que prácticamente los reclutó... Más aún... Que al estado romano... O sea... Realmente le eran fiel a esto... ¿No? Eh... Y... 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 Pues... De ahí nace... Toda esa... Esa lealtad... ¿No? Hacia el ejército... Que por cierto... Hay un libro... Hay un libro que a mí me encanta... Me encanta... La verdad... Es un libro de más de 800 páginas... Este... Que se llama... Las Legiones Malditas... Y el autor es... Santiago Posteguillo... Les dejo la liga aquí abajo... En el video... Les repito el nombre... Las Legiones Malditas... De Santiago Posteguillo... Es una trilogía... Este libro... De Las Legiones Malditas... Me parece que es el número 2... De la trilogía... Es impresionante... Lo que narran... Es una novela histórica... En esta novela... Ay... Te mando yendo... En esta novela... Imagínense... Voy a bajarle tantito de velocidad... Porque... Me siento así como que... Como que se me acaba el tiempo... Y ya vamos a llegar... Este... Es una novela sobre guerra... Amor... Envidia... Amistad... Amistad... Supervivencia... ¿No? Porque hay guerras... Y es lo mejor... Las descripciones de Santiago Posteguillo... De las guerras... Son... Bestias... Son... Imponentes... Este... Gracias Santiago Posteguillo... Por escribir así... La verdad... Se te enchina la piel... Casi... Oler la sangre... El polvo... Todo... Bueno... En fin... Este... Les doy una sinopsis así... Rapidita del libro... Sin contarles nada del final... Ni nada... Pero... Pero bueno... Trata de... 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 De 26 años... Que se llama... Ah... Publio... 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 Cornelio... Esipión... Le apodaron... O le apodaban el Africanus... Eh... El cual... Pues... Tenía cualidades militares... Por su padre y su tío... Y heredó... Así como heredó... Los... Las cualidades militares... De su... De su papá y su tío... Pues heredó también los enemigos... Y uno de sus enemigos... Era Asdrúbal... ¿Qué ven? ¿Por qué? Me acordé... Este... Asdrúbal otra vez... Saludos... Eh... Bueno... Esta persona... Este Asdrúbal... Era enemigo... Tenía un hermano... Bueno... Perdón... Este... Era... 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 Era su hermano Aníbal... Pues prácticamente... Estaban peleados con... Con... Con los... Esipión... ¿No? Y pues querían derrotar... A Publio Cornelio... Que era el hijo... Eh... Así como... También... Giscón... Giscón era un general púnico... Este... Que también querían derrotarlo... Y darle crán al alacrán... En el campo de batalla... ¿No? Y la... La... La novela... Narnas... Unas golpizas ahí... Impresionantes... Pero bueno... Hay opositores en el Senado de Roma... Este... Total... Pues empieza a ser todo un... Todo un tema... Y... 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 Esipión... Precisamente... Publio Cornelio Esipión... El africano... Acepta... Este... Comandar... A las legiones 5 y 6... Que estas legiones... Se les denomina... Las legiones malditas... Precisamente... Este... Y son soldados... Sobrevivientes... De la... De la guerra de Canae... La guerra de Canae... Con la humillante derrota... Del gran imperio romano... Este... Ante Aníbal... Precisamente... Entonces pues... De ahí que ellos quedan exiliados... En... En... En Sicilia... Ahí... Oh... Que la canción... Podría chocar por estar viendo aquí mis notas... Este... Bueno... No... Es como si agarramos el celular... Ah... Déjame paso por acá... Ya... Ya choqué otra vez... Ah... Viene caseta de cobro... Vamos a bajar la velocidad... Vamos a ir frenando un poco... Porque... Ahí estamos... Bajando la velocidad... Listo... Y... Vámonos al telepase... Vámonos hacia la izquierda... Ah... Vamos a pedirle permiso a este vato... Que viene aquí... Ahí estamos... Vamos a pasar por esta... Aquí vamos bien... Bueno... Entonces... Les decía del libro... Este... Que se exiliaron en Sicilia... Estas funciones malditas... Eh... Y... Prácticamente... Pues... No tenían... Un sentido del deber... Eran... El sentido de la disciplina... Lo habían perdido completamente... Eh... Este... La esperanza de regresar a la patria... A la Roma... Eh... Pues... Prácticamente se pierde... O sea... Entonces... Eran un desastre... Los... Los compadres estos... ¿No? Pero bueno... Eh... El quinto Fabio Máxim... Pues... Pues... A... 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 A comandar... Estas legiones malditas... Creyendo que... Como iba a tener soldados... Pues... Decaídos... Este... Indisciplinados... Mantente a la izquierda... Que hace mucho que no luchaban... Que traían... Entonces... El daño psicológico... De esa derrota... En... 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 En Canae... Pues... Creyó que eso iba a ser... O era... Prácticamente... Pues la empinada... Que le iban a meter a... Al Escipión... ¿No? Para... Para derrotarlo... En el campo de batalla... Y pues... Este señor... Le da una gran sorpresa... Este... Y pues... Al final... No, ¿verdad? El chiste es que este... Escipión... Cambia la historia... Cambia una gran historia... Léalo... Léalo... Está buenísimo... Les dejo aquí también... La descripción del libro... En la descripción... Perdón... Les dejo... Para que compren el libro... Échense... Unas buenas leitas... Un buen librote... De 800 páginas... Bueno... Regresamos... A... A... A nuestro tema histórico... Después de esa pausa del libro... De un gran libro... Eh... Y... Pues... Finalmente cuando la paz llega... Eh... A Roma... Pues es cuando llega... Eh... Octavian... Octavian... A-K-A... O sea... Also known as... Also known... Aca Augustus... Precisamente... Este... El cual... Crea... Un... Nuevo orden... Y en ese nuevo orden... Pues... Es donde realmente comienza... El gran imperio... ¿No? El gran imperio romano... Eh... Con todo esto del imperio romano... Pues no declara el fin... De la república... Completamente... Este... Y no lo declara... Porque deja al senado... Prácticamente... El rol de gobernar... Entonces... No rompe completamente... Aquel esquema de república... Pero... Pero... Algo bien importante... Me voy a dejar pasar a este compadre... O... O... No pasó... Bueno... No quiso pasar... Este... Pero bueno... Al final... El poder político... Todo el poder político... Estaba... En manos de Augustus... O sea... Augustus... No cedía por completo... Todo eso... Así que... Él fue el primer emperador romano... Se le consideró... El primer emperador romano... Donde... También obviamente tuvo... El primer ejército... Que juró... Lealtad... Entera... A Augustus... Continúe a la derecha... Y vuelva a salir a la derecha... Entre todo eso... Pues trajo la paz... Vámonos... Hacia la derecha... Salga a la derecha... Estamos llegando ya... A Roma... Chicos... Nos quedan 18 kilómetros... De recorrido... Gira a la derecha... Oigan... No vamos a acabar de platicar... Estuvo muy cortito... Nuestro viaje... Ahí estamos... Vamos a velocidad 13... Velocidad 12... Quitando la direccional... Listo... Entonces... Este... Bueno... Con todo esto... Pues trajo la pronta... La pronta paz a Roma... Augustus... Este... Con un nuevo orden político... Es aceptado... Y este orden político... Es aceptado... Por la mayoría de las personas... Este... En todo el imperio... ¿No? Y... Pues... Hubo logros muy remarcados... Que fincaron el futuro de Roma... Y esos logros... Que fundamentaron ese... Esa... Esa Roma después... Pues fue toda la civilización... Que organizaron en el noreste de Europa... Que fueron conquistando... Y con todas estas conquistas... Pues fueron permeando... Allá atrás viene un camión... Ya vieron... Fueron permeando... Todas las... Las ideas... La cultura... Este... Las políticas... Que gradualmente se expandió... Prácticamente... ¿No? Entonces estas prácticas... En el noroeste de... 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 De Europa... Pues... Salieron cosas interesantes... Que... Que hasta hoy en día... Siguen vigentes... ¿No? En nosotros... Como la justicia imparcial... Prácticamente... Y el juicio con jurado... Desde aquella época... Ya existían esos juicios... Me voy despacito... Porque queremos platicar... ¿Eh? Queremos platicar más... Este... Y bueno... Al final también... Ellos en esa época... Armaron grandes construcciones... Los arquitectos y demás... Y esas grandísimas construcciones... Créanme... Que hoy en día... Lo pueden ver... Continúe a la derecha... Y vuelva a salir a la derecha... Dejan tal huella... Que haya acueductos... Salga a la derecha... Que hoy día... Se siguen usando... En nuestra época moderna... ¿No? Este... Roma... Hereda y preserva... Prácticamente... Pues gran... Toda la intelectualidad... De... Del antiguo greco romano... Y pues como habíamos visto... Que todos estos... Eran... Venían del latín... Pues todas las... Las lenguas romance... Que le llaman... O le llamamos hoy día... Pues... Veredan de allí... ¿Eh? Este... Después ya en el tercer... Vaya recto... Vamos para acá... Este... Los generales... Pues ya luchan... Bueno... Hubo una... Una grande caída... Del imperio... Porque empieza a decaer Roma... Los generales... Pues empiezan a hacer guerras civiles... Y se empiezan a confrontar entre ellos... Y las tribus alemanas... Y persas... También... Pues empiezan a invadir... Realmente Roma... Invaden el imperio... Y después a todo eso... Se juntan... Plagas... Obviamente muertes... Este... Problemas económicos... Y... Y pues todo eso colapsa... Se junta en el tema... Ahora sí que en... En la línea de tiempo... Del gran imperio romano... Pues para que empiece su decadencia... Y... Y hasta que... Pues se extinga prácticamente... Y ahí viene... Aparte también... En ese momento... Donde había plagas y muertes... Y etcétera... Problemas económicos... Pues llega una nueva religión... Llega el cristianismo... Prácticamente... ¿No? Y... Y posteriormente... Ya... Doscientos años y demás... Todo el cristianismo... Etcétera... Con ideas de espiritualidad... De igualdad... De respeto a la vida humana... Etcétera... Pues empezó a crecer... Y les empezaron a... En la rotonda... Coja la tercera salida... A... Dar, ¿no? Este... Así que... A ver... Aquí tenemos... ¿Por qué todo se puede pasar? ¿Por qué? Si no, no me va a dejar dar vuelta... Yo tengo que dar vuelta hasta acá... Así que... Salga ahora... La caída del imperio romano... Fue realmente... Triste, ¿no? Yo creo... Después de mucho... Eh... Y pues hay muchos aspectos... Vaya recto... De esa Roma... Hoy continúan... En nuestra vida moderna, ¿no? Como pueden saber... Y pues... Todo está en... En nuevas etapas... Para el desarrollo de... De una... Esté preparado para girar a la derecha... De una gran sociedad humana, ¿no? Esto me lleva a una... Gira a la derecha... Una película que yo creo que muchos de ustedes vieron... Que es el gladiador... Eh... A mí me gusta ver mucho las películas... En un sentido hasta... Cultural... Este... Ver qué... Qué pensó el que escribió... Y... Etcétera... Aunque a veces me dicen que soy bien... Bien... Ñoño... Pero no me importa... Ja, ja... Ya me importa que me diga... Ñoñoazo... Eh... Pero se acuerdan... Hay una escena... Bueno, hay dos escenas principales... Les dejo las ligas... Para que las vean... Este... Una... De hecho se las dejo en español de España... Y la otra... Este... Creo que está en español... En inglés... No me acuerdo... Pero... La primera escena es la muerte de... De... De Marcos Aurelio... Este... O... Lo que era el César, ¿no? Eh... En donde... Ya Roma... Él juraba que Roma será una república, ¿no? Pero... Esté preparado para girar a la derecha... Ahí es cuando le dice... Gracias, gracias... Gira a la derecha... Allí... Bueno, vamos a dejar la carga... Y... Y luego ya... Seguimos platicando esta parte de la peli... Porque me encanta la película del gladiador... Vamos a... A... A dejar aquí esto... Fue un buen viaje... ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Me llevé un coche... Me llevé un coche... Chicos... ¡Oh, no! ¡Oh, no! Miren nada más lo que sucedió aquí... Accidente... Viro... Viro... Sopas... Jajaja... A ver... Compadre... Muevete... Tocarle el claxon... Para que se mueva... ¿O no? No... Creo que no... Este camión no se los he mostrado... Miren... Vamos a aprovechar aquí rapidito... Pero... Voy a prender las torretas... Miren nada más... Qué chulada de camión... Ya están viendo con las intermitentes... Y ahora... Usados con los ojos, eh... Ahí les van las luces... Voy a acercar un poquito más... Ahí mero... Listo... Ahí les van las luces largas... Vámonos... Aquí volé... Así que... Ah, me están tocando el claxon... Ok... Ah, sí... Estoy bien... Venga... Ya voy, ya voy... Bueno, vámonos... Ponemos la direccional... Espero que no venga... Otra vez este compadre... ¿Vieron? Es el mismo... ¿Me va a dejar pasar? Sí... Ya me dejó pasar... Vamos a dar vuelta... Eso... Muy bien... Vamos a entregar la carga... Vamos a estacionarla... Como debe ser... Como los grandes... Como los grandes... Miren allá... Allá al fondo... Pueden ver... Dónde vamos a dejar la carga... Vamos a hacernos hasta acá... Ahora sí... Listo... Ahora vámonos... De reversa, mami... De reversa, mami... Venga... Venga... Uy... Les decía en otro video... Le reconfiguré toda mi compu... Y pues le puse más fuerza al... Al volante... Más resistencia... Ya sí tengo que hacerlo con las dos manos... Bueno... Les decía que... Que en la película... En la película... De... El gladiador... Del año 2000... Del año 2000... O sea... No... No... Man... Estamos en 2020... O sea... Esa película... Tiene... 20 años... De antigüedad... Y la recuerdo... Cuando la fui a ver al cine... Era un mocoso... Cuando la fui a ver al cine... Algo... Yo creo que ni había nacido... Otros ya... Estaban más grandecitos... ¿No? No, no... ¿Qué estoy haciendo, eh? Tonterías... Ahí estamos... Listo... Vámonos aquí de reversa... No sé por qué me aventé toda esa reversa... Si pude haberlo metido ahí atrás... Ah, bueno... Les decía... En la escena... Una de las escenas que está impresionante para mí... Es esta... Donde... Este... César... O sea... Marcos Aurelio... Pues... Se cita con Cómodo... Su hijo... Que es interpretado por Joaquín Fénix... Y era mi interpretación... Me encanta ese papel Joaquín Fénix... Y pues ahí se las deja Cayetano, ¿no? Ahí le dice que... Que prácticamente... Él no va a hacer... El... Todo esto... El poder de la antigua... Roma y el imperio... Y fíjense... Hay un dato bien interesante... Ahí... Cuando él estalla... El... El cómodo... Llora y... Hace todo su drama ahí... Frente a su papá... Este... Donde el papá pues le niega el poder... El trono prácticamente... Pues este compadre... Estoy zigzagueando aquí... Este... Hace unas citas bien interesantes, ¿no? Y... Y cita... Prácticamente... Todas las virtudes... Que él no tuvo... Pero si la contrastan con la plática que hubo antes... Y la plática de antes es el otro video que les dejo... La plática que hubo antes es cuando... Marcos Aurelio... Marcos Aurelio... Habla... Prácticamente con... Estoy haciendo lo lento para platicar... Este... Habla prácticamente con... Con Maximus... Y le dice, ¿no? Que él... Quiere que sea... ¡Ay! Se nos apagó el camión... Vamos a volver a encender... Ahí está... Listo... Este... Este... Y... Y bueno... Lo que le decía es que... Las virtudes... Que... Este cuate... El cómodo... Le dice a su padre... Son las virtudes... Por las que él... César... O sea... Marcos Aurelio... Le cede... Todo el poder... A... A... A Máximo... Y pues bueno... Parte de eso... Lo que le dice allí... Este... Cómodo... Le cita que... Que las cuatro virtudes... Que él siempre le dijo... Que las cuatro virtudes... Para gobernar... Eran... Sabiduría... Justicia... Fortaleza... Y templanza... Que él nunca las tuvo... Esas cuatro virtudes... Él nunca las tuvo... Que él tuvo otras... ¿No? Tuvo otras como... Ambición... Ingenio... Valor... Y toda la dice... Valor bueno... Pero no en el campo de batalla... ¿Verdad? Hay muchas... Hay muchas formas de tener valor... Tú sabes que contra... Máximo... Pues no puede luchar... Y... Y pues en cierta forma... Máximos... Ahí está... Listo... En cierta forma... Máximos... Este... Se me hace como... Como el del libro de... De las legiones mágicas... ¿No? El que decía... El chico escipión de 26 años... Que... Que va con todo... Vamos a soltar aquí la carga... Ahí estamos... Listo... Llegamos... Excelente... 500 kilómetros... Hemos dejado nuestra carga... De bidones vacíos... Venga che... Nuestros euros... Seguimos en nivel 22 de maestro ya... Aquí en el Eurotrack Simulator... Y... Vamos a darle a continuar... Vamos a manejar... Para poder seguir platicando... Vamos a dejarlo de aquí el camión... Vamos a apagar las torretas... ¿Qué hora es? 23... 10 de la noche... Aquí en el simulador... Muy bien... Pues vámonos... Ahí estamos... Este... Cubrir aquí un poquito de Roma... A ver qué nos encontramos... Mientras seguimos platicando... Vénganse... Si todavía aguantan... No me ensucien el camión... Ya saben... Respeten... Respeten lo limpio que está nuestro... Nuestro Renault Truck... Ahí lo tenemos... Bueno... Vámonos... Este... Entonces... Todas esas cuatro virtudes que le dice que... Que él sí tenía... Este... Pues son las que buscaba el César... Para que... Le... Vamos para acá... Para que le heredara el... El trono prácticamente... Y... Y... Y una frase que me encanta... Que le dice el César... A... A su hijo... A Cómodo... La voy a citar... Que me encanta... Dice... Tus defectos... Como hijo... Son... Mi fracaso... Como padre... Se abrazan... Es súper emotivo... Esa... Esa sección... Este... Bueno... Al menos para mí... Se abrazan... Y pues... Ya saben... Lo que da el abrazo de... Casi casi tipo... Tipo de Judas... ¿No? Acá el asunto... Este... Pero... Antes... Antes de esa escena... En la película... Pues ya había platicado... Marcos... Marcos Aurelius... Ya había platicado... Con... Con Maximus... Y esa es la otra escena... Que me encanta... ¿No? Fíjense... Está súper llena... De... N mensajes... Eso... Vamos a tomar así... Hacia la izquierda... Porque no sé qué... Hacia la izquierda... Pasamos... Pasamos... Y... Sí... Acá también... Sí... Bueno... Tenemos la preferencia... Pero ahí vamos... O sea... Dice que vamos hacia Roma... A ver... Vamos a ver qué tal... A ver qué nos topamos... Este... Bueno... ¿Qué les parece si subimos... La... Segunda... El segundo eje... A ver... Chequense esto... Ahí va para arriba... Ya subió... Deja de girar... Que ya no toca el piso... Miren... Ahí va otro Renault Truck... Ah... Me encanta... Me encanta este simulador... Me fascina muchachos... Bueno... Ahí vamos hacia... Napoli... Livorno... Ancona... Pues vamos a darle derecho... Cómo no... Vamos a Livorno... Hacia Livorno... A ver... Aunque se me hace que... A ver... Déjame poner el mapa tantito... Porque... ¿Para dónde quedará? Ah... Roma está hacia atrás... Miren... Está para acá... Cómo... De allá venimos... ¿Qué no? A ver... Vamos a darle derecho... Hasta acá... Stop... Venimos platicando... Bueno... Entonces... Este... Les comentaba... Hubiéramos agarrado una carga allí... A ver si había algo para llevar a Livorno... ¿No? O sea... Nos ganábamos una lanita aquí... Este... Pero bueno... Pues ni modo... Me vi lento ahí... Vamos a cambiarnos de carril... No... Ahí vamos a chocar... Como hace rato... Este... Ahí está... Declaramos que íbamos hacia Livorno... ¡Gracias!